Hola, ¿qué tal? Bueno, llegamos al episodio 10 de la historia, Viaje a Empalado, un romance verdadero de la década de 50 que sucedió en el interior del Paraguay. Mi nombre es Jorge Israel. Bienvenido al canal Semenchao. Usted, venga conmigo. Dale. Semenchao En el último episodio, la fiesta de Azucena había contagiado a todos quienes se fueron a dormir felices después del gran evento. Un éxito absoluto. Y ahora vamos adelante porque el sol ya estaba casi rompiendo en aquel rincón del mundo. Dale. El día rompió con los primeros rayos de luz de la mañana en Empalado. Los gallos y los pájaros cantaban, los perros ladraban, el ganado mojía y el viento soplaba. En definitiva, la vida mayor se insinuaba desde muy temprano en los pequeños detalles de la naturaleza que, para muchos, pasan desapercibidos. La noche anterior había sido un éxito rotundo, una fiesta sin precedentes y que aquel pueblo tan pequeño jamás había visto. Y eso se reflejaba en la sonrisa de todos los que terminaron pernoctando en la finca de Juan Cosme. Pero ese no fue el caso de Azucena, no, quien despertó y pronto se llevó una desagradable sorpresa. Sucede que Azucena apenas se despertó y ya corrió al armacén de su padre, donde estaban los innumerables regalos que había recibido. Quería abrirlos y mirarlos de cerca. Era algo inaudito para ella. Sin embargo, al llegar allí, se sorprendió tristemente al descubrir que los regalos habían desaparecido. No pasó mucho tiempo antes que varios miembros de la familia vinieran a ayudar a buscar los regalos. Después de todo, era imposible que todos desaparecieran simultáneamente. Al parecer, el mismo ladrón de zapatos de la noche anterior, que le había quitado el zapato argentino con estatus de Gioia de Azucena, había atacado una vez más. Solo que ahora con una furgoneta probablemente, porque había muchos volúmenes y todos ellos desaparecieron. Y entonces toda la familia indignada salió en busca de los bienes perdidos, mientras Azucena murmuraba, entristecida por aquella desaparición. Enrique, uno de los hermanos de Azucena, de 7 años, pronto anunció que él sería el inteligente que terminaría encontrando los regalos. Así que decidió subir al desván de la tienda de su papá, Juan Cosme, curioso como era. Y luego gritó, los encontré, los encontré. Pero como era muy juguetón, nadie le hacía caso, excepto su hermana chinita de 10 años. Pronto ella confirmaría que él no estaba mintiendo y una multitud de regalos aparecieron debajo de tres camas que se habían juntado para acomodar a los invitados. Entre las camas y los regalos, había una lona que cubría todo para que nadie pudiera verlos. Sucede que uno de los tíos de Azucena decidió esconder los regalos por temor a que alguien se metiera con ellos, dada la desaparición de aquel zapato la noche anterior. Pero como no durmió allí, terminó yéndose sin decírselo a nadie. ¡Uf! Basta de robos, ¿verdad? Le bastó la desaparición de su zapatilla de princesa cenicienta. Una verdadera preciosidad que le regaló su tío joyero argentino. Un delicioso desayuno estaba servido temprano en la mañana, con mucha comida típica y, por supuesto, cocido negro. Además de las sobras de la noche anterior, descubrieron en la cocina algunos platos de comida más, que ni siquiera habían sido tocados la noche anterior, tapados y olvidados allá. Y todo se servió temprano en la mañana para cualquiera que llegara. Don Negro, a su vez, había dormido en la casa del señor Fidel, el tío rico de Azucena, cerquita, allá donde habían hecho aquella cama redonda para los niños. Pero tan pronto como se levantó, se dio cuenta de que su camisa había desaparecido. ¿Qué? ¡Otro robo! ¡Dios mío, qué locura! Esta vez fue un vecino del lugar, el que había, digamos, tomado prestada la camisa de negrito. Ya lo sabrás, te explico. Y como Don Negro había dormido sin camisa, no quería salir así a la calle, teniendo que caminar hasta el ómnibus que estaba relativamente lejos. Luego le pidió al tío de Azucena que le prestara una ropa, siendo atendido puntualmente con una remera blanca. Don Negro se puso y salió a la calle, donde ya muchos jóvenes se preparaban para un partido de fútbol. Sin embargo, todos empezaron a reírse y burlarse de negrito, dada la camisa que llevaba puesta. Sucede que en Paraguay hay dos equipos principales de fútbol, Cerro y Olimpia. Es decir, o la persona está apoyando a uno o al otro. Pero, no hay término medio. Y la rivalidad era muy grande. Todavía es. Pero a pesar de que Don Negro era un ferviente simpatizante del cerro, ni él mismo se había dado cuenta de que vestía una remera del enemigo, es decir, Olimpia. Y siguió el alboroto con el tío Fidel riéndose a carcajadas. Negrito, no eres más mi amigo, decían algunos. Cambió de equipo, Negrito. No me hables más, decían otros. Y siguieron con su juego. Don Negro, todavía había cientos de personas allí y el ambiente de fiesta y alegría aún estaba en el aire. Pero Don Negro estaba muy atento al movimiento de la familia de Azucena y no quitaba los ojos de la cocina mientras preparaban el almuerzo. No, no, no era hambre. Tenía un plan especial para la hora del almuerzo. Y todo lo que había hecho y planeado en los últimos meses debería culminar en algo muy precioso y meticulosamente estudiado. Un momento en el que cumpliría su misión amorosa más importante de todo el viaje. Sí, sería a la hora del almuerzo cuando Don Negro lanzaría su golpe final. El último acto de un hombre desesperado de amor. Como ya era domingo y todos querían regresar a Santa Elena, Don Negro aprovechó el momento adecuado, la hora del almuerzo, para pedir formalmente permiso a los padres de la cumpleañera para empezar a cortejar a su hija Azucena. Pero claro que ya tenía un plan ideado para seducir no solo a sus suegros, sino a toda la familia. Y este plan estaba lejos de ser simple, tampoco ingenuo. Mira esto. El almuerzo aún no había terminado y Don Negro se levantó de repente y decidió tomar la palabra. Disculpe, perdón por la interrupción, pero traje algunos regalos para la familia de Azucena y bueno, me gustaría entregarlos ahora. Permiso. Y en lugar de hablar o esperar una respuesta, ya comenzó a actuar, porque todos ya sabían cuáles eran sus intenciones. La multitud, a su vez, lo estaba apoyando y lo seguía con la mirada. Todos ya estaban angustiados por poder presenciar el momento en que Don Negro, por fin, daría el paso tan soñado. Azucena se quedó con los ojos muy abiertos. No pudo contenerse después de una noche tan especial y, ahora, con su amado demostrando a que venía. Y así, de la nada, como si todo lo que ya había regalado no fuera suficiente, decidió sacar del bolsillo de su camisa una delicada bolsa que contenía un rosario con un colgante, que era una medalla consagrada con la virgen de Cacupé, tallada en oro. Y se lo dio como regalo a su futura suegra, sin dar muchas explicaciones, porque, a pesar de todo, era tímido. Doña Huilda, quien la noche anterior había empujado Negrito lejos de su hija, ya había sido advertida por el jefe de policía, Andrés, quien se había percatado de su rudo comportamiento la noche anterior y le llamado la atención desde temprano en nombre de su nuevo amigo. Explicó todo lo que había pasado en el viaje y aseguró que Don Negro era el hombre, un tipo que verdaderamente era tan humilde cuanto grande y que había cautivado a todos en el ómnibus. Y Andrés terminó afirmando que Huilda nunca encontraría un mejor esposo para su hija, alguien que tenía un corazón más grande que el mundo entero. Y entonces Huilda aceptó el regalo y aprovechó para disculparse por lo de la noche anterior. ¡Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré! ¡Ajá! ¿No te advertí que ella era buena persona y que todavía se rendiría a los encantos de Negrito? ¡Ajá! Amigo, amiga, cuando una persona sigue su corazón y se mantiene firme en su propósito, se vuelve irresistible. ¡Sí! ¡Adelate! En la secuencia, Don Negro también le regaló a su amada Azucena un hermoso par de aretes de oro con filigranas en pequeñas estrellas con pequeños diamantes delicados en el centro. Y como si eso no fuera suficiente, incluso le regaló un hermoso collar de plata con un colgante de perla. Pero no se detuvo allí. ¡Oh, no, no, no! También había traído regalos para todos los hermanos de su amada. ¡Sí! ¡Mira qué astuto ese tipo! El intruso de fiestas, quien a esas alturas ya estaba con estatus de estrella. Tanto cuanto la propia quinceañera o todavía más. Bueno, para Enrique, de 7 años, le regaló una patineta, una sensación emergente entre los jóvenes de la época. Para Perla Simone, es decir, Minucha, de 3 años, le regaló un triciclo femenino con un asiento extra para otro pasajero. ¡Mira qué rico! Para Coco, Juan Irineo, de 2 años, le regaló otro triciclo masculino, pero más pequeño. Para Chinita, de 10 años, trajo una muñeca japonesa grande de 90 centímetros. ¡Una sensación! Para Venereo, de 14 años, regaló un reloj de pulsera de última moda. Y para el joven papi, de 13 años, el regalo fue una camisa de vestir, la cual terminó siendo la primera camisa formal de su vida. Desafortunadamente, el joven papi pasó mucho tiempo molesto por la envidia del reloj que había recibido su hermano mayor, incluso sin saber que su camisa era mucho más cara. Bueno, nacerían dos hijos más de la unión de Juan Cosme y Oilda, pero Don Negro no les trajo regalo. ¡Ah, Don Negro! ¡Cómo no lo previste! Y claro, no podemos olvidar que Don Negro le había regalado al dueño de la casa, Juan Cosme, aquel hermoso potrillo, Saino, que fue el regalo que más trabajo le costó encontrar. ¡Sí! ¡Saino no era un caballo cualquiera! ¡Oh, no, no! Su genética era principalmente andaluza y Don Negro se interesó en comprar un animal así, poco después de conocer a Azucena y descubrir que aquel era el mayor sueño del padre de Azucena. Y como imaginó que su futuro suegro sería el mayor desafío que enfrentaría en la conquista de su romance, Don Negro no lo pensó dos veces y decidió comprar el mejor potrillo que el Paraguay pudiera producir. Por lo tanto, habló con un criador de caballos que era el padre de un amigo suyo, miembro de la banda, y ordenó el potro Saino 18 meses antes del viaje a Empalado. ¡Mirá! Sobre todo porque la yegua ideal para parirlo era todavía muy joven, y Negrito no aceptaría nada que no fuera lo mejor, y luego hizo el pedido. ¡Estaba decidido! Después de todo, su vida romántica estaba en juego y necesitaba ganarse la simpatía de su futuro suegro. A propósito, en el momento del viaje a Empalado, Saino ya tenía cuatro meses, y terminó siendo el regalo más certero de todos. Tanto es así que todas y cada una de las barreras de su futuro suegro ya se derritieron tan pronto como vio uno de los regalos más preciosos de toda su vida. Bueno, y así, después de terminar la sesión de entrega de regalos, Don Negrito disparó. Bueno, quisiera saber si los padres de Azucena, Don Aguilda y Don Juan Cosme, me permitirían iniciar una relación formal con su hija. Entonces, el padre de Azucena, se lo usó, decidió hacer un discurso lleno de energía. Pues bien, reconozco que todavía no me siento muy cómodo con la idea de ver a mi hija cortejada por cualquier pretendiente. Pero al mismo tiempo, no puedo negar que este pretendiente aquí, frente a nosotros en particular, demuestra ser una persona muy interesante, ¿verdad? Bueno, después de aquel saludo militar, Baila por ti, y por ahí te reí, ¿qué tal? Muy bien. Y también después de regalar a su suegro con aquel potrillo, aquel que había dormido en la habitación de Juan Cosme, ninguna persona más detendría negrito. El cielo era el límite. ¡Ja, ja! Y Juan Cosme prosiguió su discurso. Mira, me veo en la obligación de reconocer que nuestro atrevido nuevo amigo, Don Negro, es digno de mi atención y consideración, ¿verdad? Por lo tanto, le informo que permitiré el noviazgo, pero bajo las siguientes condiciones. Nada de citas fuera de mi techo, ni siquiera en la ciudad donde ella va a la escuela. Permito visitas del pretendiente una vez al mes aquí en nuestra casa, debidamente asistido por mí, mi esposa, o uno de los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Azucena y Don Negro, sentados uno frente al otro, ni siquiera respondieron. Solo se miraban encantados, apenas escuchando las palabras de Don Juan Cosme, perdidos en un torbellino de atracción amorosa, tan evidente que todos los presentes podían sentirlo y disfrutarlo. Y entonces Andrés, nuevo admirador de Don Negro y tío de Azucena, se dio cuenta de la situación, se puso de pie e hizo un brindis para ayudar a la parejita y acabar con el asunto, es decir, responder a la pregunta de Juan Cosme, ¿se estaban de acuerdo o no con las condiciones impuestas para el cortejo formal? Sí, ellos están de acuerdo, sí, dijo Andrés. Y continuó, ¡Viva la parejita! Un brindes a mi hermosa sobrina Azucena y a su flamante novio, de quien tengo el honor de ser un gran amigo. ¡Felicitaciones a ambos! Finalizó guiñándole un ojo a Don Negro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva! dijo la multitud. ¡Qué gran amigo! Acababa de hacer Don Negro, ¿eh? Y más aún que el tipo era jefe de policía en Santa Helena. Ahora todo estaba cayendo en su lugar. ¡Uf! Y dicen las buenas y malas lenguas de la época que ese domingo los adultos tuvieron que brindar con un clericó, pues ya habían consumido todas las demás bebidas del pueblo y comarcas cercanas. Preparado por Tía Lucita, quien, embarazada de ocho meses, hizo que esta bebida de frutas y vino tinto fuera tan deliciosamente irresistible que todos terminaron durmiendo después del almuerzo, estirados y acurrucados en hamacas, en camas, dentro del ómnibus o incluso en el piso. Tan cansados, felices y bien alimentados estaban. ¡Bien asegurada! Pues... ¡Mira, hombre! ¡Juen Cosme! ¡Juen Cosme, acá arriba! Después de todo, terminaste siendo arrastrado por un huracán de alegría llamado Don Negro, que le dio otro sentido a la vida de todos especialmente a la vida de tu pequeña hija Azucena. Dale. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. y tú, mira, tenemos una cita en el próximo episodio, ¿eh? ¿De acuerdo? Por mi parte, me despido. Hasta luego, nos vemos. Dale. No tengo plantas, que no tengo nada, nada me importa que la gente diga que no tengo plantas, que no tengo nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. nada me importa que la gente diga que no tengo plantas, que no tengo nada, nada me importa que la gente diga que no tengo plantas, que no tengo nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.